Toda la bandera cumbiambera sonidera Los tristes payasos Tristes payasos Eh, 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 eh Todo mundo arriba, con la mano arriba Todo mundo arriba, con la mano arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbiambera sonidera Grábale Pepe, grábale Pepe Ya llegaron los carnales, allá en el gabacho El gordo, el gorrito, el darius El fantasma y el canelo Y cumbia para chete, así lo baila el gordo Todo el escuadrón, raza loca, San Juan Calmeca El cuico y el quince, el pez El gordo y el narque El chapo, el chico, el pisco Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Los que pensaron que no ibas a venir Ya se la pelaron, ya estamos aquí Raza loca San Miguelito, el bolsillo Pago el andoso El osito marihuanita El capelloni El yanky, el mochercito Todo el liso, el yorky La bagota, el moce El crucito, el marihuana Todos los espaldanos Taca, 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 taca Vamos a bailarla En Belén, el capi Corre que corre Vuela que vuela Todos los escuadrónes a que le duela San Miguelito, el chico, lo dice el andoso El tape con el miyoki Osito el cocorizo La bagua miyoki El mochizo, el marihuanito Cerecito el cerecito, el marihuan El máster Tres veces pasé por la iglesia Tres veces me convencé Tres veces le dije a mi padre De ti me enamoré Evelyn, te amo San Juanito, Calmeca Buenas, Rosas, Campuño Todos los surezos Buenas, Brincón China, Calcó, el Perón, el Garrio Eugenio El borrón, cuantico El mochcachola Mira nomás Toda la bandera Entre tumbas y esqueletos Cuando Llegan todos los Todos los escuadrones se quedan quietos Ya te lo dice el andoso El capi, el capi, yori Vente al marido Échale pa' Toda la banda El rey de las más perronas El vikingos de Estados Unidos El panda de Arme Y su casa de Matamaro, Puebla Siempre con sonido pirata Y toda la noventa y siete Cholo noventa y siete Eh, 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 eh Y los tristes payasos ¿Dónde están los tristes payasos? Raza loca Algunos de vamos a morir Recuerden que mientras eso pase Todo el barrio de Asamble Vamos a representar El cuchillo, el chaco, el virus, el budo, el penón El papá, el guini El guicho, el guicho El guillo, el chucho, o mari Todo el barrio de Asamble Cinco por cinco, veinticinco A nadie se le pone al brinco Monqui, huicho, chole, pez El grises y el machete El sombra, el fero y el sapo Para el gordo El famoso muñeca y la cholita Ya llegamos Un chingo de masa, un chingo de coca Un saldo para toda mi flota Todo el escuadrón, raza loca El barrio es Vladi El tico, el tortas Marigo es el caquito El galleto y el mongol Tira nomás Taca, 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 taca De rencor El disco móvil, playboy Desde su carmatamoros para el profe Paco El güerito Minsi El Diego, el soñador Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Tres por tres nueve La raza loca, nadie los mueve Esto lo dice el barba El caquito, el reencazcasgo Coco liso El chanca, pulso Es cuadrón, es garraza Ándale, mongol Vamos a bailarla Está apagado Ya llegamos Un saldo para el chiririco El primer baile sonidero Taca, 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 taca Ya llegamos Al salir de mi casa, mi virgen nos cuida El barrio, el mejor mozo, nene, pili Y todo el barrio, santo, toma Ánimo señores Desde 2005 el movimiento sigo representando Todos los de la Zambra siempre lo no nego El cuchillo, el choco, el virus, el cuige, el buda El papá, el guine, el pelón, el grillo El chuche, el mar y todo el barrio de la Zambra Después me sumí Y nada por la pantalla En la calle Allende se encuentra La banda más maldita En la calle de los chingadas En la calle Allende, sureños 13 Ya llegamos Tres por tres, nueve La raza loca, nadie los mueve San Miguelito, world single Lo dice la tosa, el bajo, el estrape Lo siente, el abogador Marihuanita, el monster Y yo ni el cocolizo Y todos los que faltaron Claro que sí mis amigos Alúmbrame a la lona No papá Con los reflectores Acá está todo uno encandilado No alcanza uno a ver para qué lado Queremos seguir mandando saluditos Para toda la gente